Una pareja gay fue golpeada entre varios hombres en un restaurante de Polanco. De acuerdo con el usuario arroba chilango chef, quien difundió un video la madrugada del sábado 12 de noviembre, entre 10 sujetos golpearon a su amigo y le rompieron el pie, solo por ser gay. Además, pidió un alto a la homofobia. En el video se observa a un hombre inmóvil en el piso, mientras que los presuntos agresores se van del lugar. De acuerdo con otros usuarios que serían amigos de la víctima, no solo lo golpearon a él, sino también a su pareja. Al respecto, el restaurante La Casa del Pastor, donde ocurrieron los hechos, emitió un comunicado en el que reprueban los actos de violencia y discriminación. También se deslindan del hecho, ya que señalan su personal no estuvo involucrado y, al contrario, brindaron atención a los afectados. Hasta el momento se desconoce si los responsables ya fueron detenidos.